Amigos, ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Zona La Campana, y bueno, en esta semana surgió la noticia en rueda de prensa por allá en Ciudad Obregón, Sonora, que Hernán Tyson Márquez va a defender el título por tercera ocasión ante otro filipino, ante Rodel Mayor, un peleador filipino muy difícil, ya que es bueno tanto en las malas mañas, como en las buenas, y es un peleador que se le va a complicar a Hernán Tyson Márquez, mucho dependerá del trabajo de gimnasio que haga el sonorense para salir avante en esta pelea. Recuerden, les va a hacer esta contienda el próximo veinticuatro de marzo en Ciudad Obregón. Sonora, una pelea donde Hernán Tyson Márquez expone por tercera ocasión su título mundial de los pesos moscas de la AMB. Por otra parte, en este fin de semana, Jorge el travieso Arce va a pelear en contra de Lorenzo Parra, un Jorge travieso Arce que bueno, siempre se dice ya está en su última pelea, ya está a punto del retiro, ya va, pero otra vez vuelve por sus fueros y le toca ante un rival que ya se había enfrentado y ya habían tenido una decisión polémica, un Lorenzo Parra que se le suele dificultar a Jorge el travieso Arce, así que pues esperamos una pelea interesante el próximo fin de semana. Hasta aquí con la información de Zona La Campana, regresamos los micrófonos a Zona Deportiva.